El tema de los servicios costales. La asambleísta Paola Pavón de Pichincha por Alianza País interviene ya en este primer debate. Una ley que llegó como parte de la ley de telecomunicaciones que conocíamos en el punto anterior el veto enviado por el presidente de la república y el informe a ese veto planteado por la comisión. La comisión ha hecho un esfuerzo para lograr que este proyecto que inicialmente contemplaba los dos cuerpos legales si bien al ser separado pueda ser aprobado casi en el mismo tiempo. Hemos hecho este esfuerzo y el día de hoy se ha presentado ya el informe para primer debate después de haber recogido las observaciones de algunos compañeros y compañeras legisladoras. Lo que esperamos después de plantearlo hoy en el pleno de la asamblea pueda motivar la atención de la mayoría de legisladores y poder recibir sus observaciones para que puedan ser incorporadas en segundo debate. Yo quisiera señalar que al igual que el mercado de las telecomunicaciones, el mercado de los servicios postales es un mercado que ha ido cambiando y que ha ido mutando. Sin duda desde las encomiendas y la carta a la que estábamos acostumbrados hace varias décadas hemos logrado una modificación hasta hoy, recibir vía internet correos electrónicos, vía internet recibir encomiendas, vía internet tener esa sustitución que antes estaba únicamente en manos de lo que conocíamos como correos del Ecuador. Y obviamente correos del Ecuador con una ley que está obsoleta, correos del Ecuador con una ley que está al margen de lo que la Constitución de Montecristi establece y por lo tanto la necesidad de poder tener una normativa mucho más actualizada, una normativa que responda a este cambio y a esta dinámica del servicio postal ahora en el Ecuador y también a nivel mundial. Me parece importante colocar ahí algunas premisas. Primero señalar que el mercado de postal en el Ecuador es un mercado que está conectado a un mercado internacional, que sobrepasa las fronteras nacionales, que sobrepasa la realidad local y que sin duda necesita una normativa que pueda incluir sin duda algunos de los convenios internacionales que hemos suscrito como Ecuador, pero que también pueda garantizar la protección de los derechos de los usuarios de cara a cómo también este mercado se desarrolla fuera del territorio nacional. Esa como una premisa importante para el proyecto de ley. La segunda me parece también fundamental poder hacer la diferencia entre el servicio postal como un servicio público que establece la Constitución, tiene que ser entregado y garantizado por el Estado ecuatoriano y por eso la necesidad de garantizar condiciones de política pública desde el Estado, desde el gobierno y desde las instancias que estamos creando en este proyecto de ley para que puedan garantizar a los ecuatorianos y ecuatorianas el mejor uso y aprovechamiento de este servicio público. Recordemos que al colocarlo como servicio público también lo estamos elevando a un sector estratégico y sin duda necesita la mayor regulación y control también desde el Estado. Una tercera premisa que quisiera colocar, el hecho de que los usuarios necesitamos tener garantías respecto de las encomiendas, respecto de los bienes que encargamos a estos servicios postales y a estos servicios de correspondencia. Y ahí marcar la diferencia entre los servicios postales básicos y no básicos que fue uno de los temas insistentes en la comisión. Nos parecía importante poder evidenciar que hay un servicio básico que tiene que ser entregado por el Estado ecuatoriano, que tiene que garantizar tarifas cómodas, tarifas adecuadas y también excelencia en el servicio. Y este servicio básico tiene que ser un servicio que esté controlado directamente, controlado y regulado por el Estado. Pero no podemos desconocer que este también es un mercado atractivo para los privados y que hay una serie de privados que están operando y que están actuando. Uno de los privados que mayor incidencia ha hecho en la comisión y lo ha venido haciendo durante los últimos meses en varios temas de política pública, incluido el tema del 4x4, básicamente han sido los couriers que tienen una serie de preocupaciones y una serie también de planteamientos para que podamos, con esta ley, también garantizar los derechos de quienes proveen el servicio. Creo que el objetivo de esta ley es encontrar este punto de equilibrio entre condiciones adecuadas para los proveedores del servicio y derechos que tienen que recibir, en este caso, los usuarios. ¿Y a qué derechos me refiero? Me refiero a combatir la informalidad en el sector. Es necesario que podamos establecer requisitos adecuados para que estos privados puedan entregar un servicio de calidad. No puede ser cualquier agente de courier o cualquier agente que simplemente ofrezca una serie de servicios que después no va a cumplir y que va a generar una serie de, yo diría, riesgos para quienes están ocupando ese servicio. Creo que es también importante, a través de este proyecto de ley, colocar estándares de servicio. Estándares de servicio que nos permitan que tanto al nivel local como al nivel nacional, como al nivel internacional, los ecuatorianos y ecuatorianas accedamos a un servicio de calidad. Creo que es necesario también parar una serie de abusos que se han presentado por ciertos operadores postales, generando desconfianza en los usuarios y generando este servicio deficiente. Frente a esta problemática que hemos encontrado en este mercado de los servicios postales básicos y no básicos, la idea es generar transparencia y confianza en este mercado y sobre todo garantizar la seguridad jurídica a estos proveedores del servicio, pero sobre todo a los usuarios que estamos expuestos a una serie de alteraciones de nuestra correspondencia, alteraciones de los envíos y de las encomiendas que se puedan hacer. Por eso hemos establecido algunos temas importantes, como el tema del seguro, que fue un tema debatido en la comisión, pero que nos parece importante para que podamos así generar una obligación respecto del proveedor de cara también a un compromiso que estamos haciendo como usuarios. Compañera presidenta y compañeros asambleístas, yo quisiera simplemente pedir que se pueda reflexionar respecto del artículo 8, del numeral 11, en donde creemos que estas competencias deben guardar, yo diría compaginarse con el artículo 19, respecto del régimen tarifario de los servicios postales no básicos. Es decir, creo que es importante cambiar la designación de los servicios postales de libre competencia como servicios postales no básicos. Yo creo que ahí a los compañeros que integramos la comisión nos cabe hacer una revisión y poder compaginar estos temas que ya lo acordamos dentro de la comisión. Creo que también es importante en el artículo 13, en la clasificación de servicios postales, señalar claramente que la definición de los servicios postales, básicos y no básicos, la tenemos que hacer en la ley. Este no puede ser un tema que quede derivado al reglamento, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo y pedir la colaboración de los compañeros legisladores en este pleno para que puedan también hacer observaciones sobre estos temas, definir claramente para que después esto no quede sujeción al tema del reglamento. Y finalmente, compañera presidenta, compañero presidente de la comisión, en el artículo 19 que se hace en relación al régimen tarifario, creo que es importante considerar la diferencia entre la realidad local, la realidad nacional y la realidad internacional. Nosotros podemos incidir sobre la reglamentación local y nacional, porque sin duda podemos emitir política pública que regule dentro del territorio nacional, que tiene incidencia en lo local, pero van a haber condiciones del mercado internacional que están por fuera de nuestras manos. Y creo que ahí es necesario señalar, porque también es importante garantizar seguridad jurídica, porque la mayoría de nuestros operadores de los servicios no básicos que operan en el país tienen conexiones internacionales. Y la preocupación es que nosotros generemos una imposición desde nuestra realidad nacional que es superada por las lógicas del mercado internacional. Creo que eso es importante cuidar en el proyecto de ley para garantizar estas condiciones de seguridad jurídica también para los operadores y prestadores del servicio. Con esto, compañera presidenta, a espera de las observaciones que se puedan hacer en este pleno y abiertos para la discusión. Muchas gracias, señora presidenta.